Bueno, pues estoy grabando este tag porque hace un tiempo pregunté en las redes sociales si querían que respondiese algún tag. El caso es que la mayoría de gente que contestó dijo que quería que contestase a este tag. Too much information, demasiada información. Así que aquí estoy respondiendo a las preguntas de ese tag. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez y en esta ocasión vengo a traerte la reseña de un living que me ha gustado mucho y que es el Honey Love Hair Milk de Shado. Gracias por ver el video.